Guitarras y castanobelas y choqué la mano choqué de palillo con la fuerza de pasión es un destino el bombos de la guitarra con sus manos escupidas manda a casa no es la ferida ¡Olé! Fuerca sagrada por días, duradías poemas de Lorca campejón no hace la bella gitana el gamba a recibir con las castanuelas heridas de los amores choqué la mano choqué de palillo con la fuerza de pasión es un destino el bombos de la guitarra con sus manos escupidas anda a casa la rueda seguida en la distancia se pueden oír lamentos de guitarra llorandosos sufrí si querías de bailar haz del fin la bella gitana el cantar recibí choqué la mano choqué de palillo con la fuerza de pasión es un destino pastel de guitarra con sus manos escupidas anda a casa nuelas heridas anda a casa nuelas heridas anda a casa nuelas heridas con la fuerza de pasión con sus manos escupidas con sus manos escupidas con sus manos escupidas con sus manos escupidas con sus manos sus manos escupidas con sus manos Gracias por ver el video